Te felicito, luego me cuentas cómo te fue. ¡Tiraste mi llagas! ¡Alerta de mugre! ¿Alerta de mugre? ¡Esa ropa está sucia! ¡Alerta de mugre! Te felicito, luego me cuentas cómo te fue. ¡Tiraste mi llagas! ¡Alerta de mugre! ¿Alerta de mugre? ¡Esa ropa está sucia! ¡Alerta de mugre! Te felicito, luego me cuentas cómo te fue. ¡Tiraste mi llagas! ¡Alerta de mugre! ¿Alerta de mugre? ¡Es alfro de paz la sucia! ¡Alerta de mugre! ¿Qué felicito? Luego me cuentas cómo te sonyiendo. ¡Ellas de milyardas! ¡Alerta de mugre! ¿Alerta de mugre? ¡Ellas de milyards! ¡Alerta de mugre! ¡Qué felicito! Luego me cuentas cómo te sonyiendo. ¡Ellas de milyardas! ¡Alerta de mugre! ¿Alerta de mugre? ¡Es alfro de paz la sucia! ¡Alerta de mugre! ¡P pers хочется! ¿Cuántas cosas como te fue? ¡Tieraste mis cajas! ¡Alerta de mugre! ¿Alerta de mugre? ¡Ehhh! ¡Sale el crono para esta suma que cierra! ¡Alerta de mugre! ¡Te felicito! Luego me cuentas como te fue. ¡Tieraste mi caja! ¡Alerta de mugre! ¿Alerta de mugre? ¡El crono para esta suma que Cierra! ¡Te felicito! Luego me cuentas como te fue. ¡Lervite chanas! ¡Alerta de mugre! ¡アira de mugre? ¡El crono para esta suma! ¡Alerta de mugre! ¡Te felicito! Luego me cuentas como te fue. ¡Alerta de mugre! Alerta de mugre. ¡El crono para esta suma que Cierra! ¡Alerta de mugre! ¡Gracias!